¿Qué es la oposición de la oposición en Venezuela? Democrática, es más, salieron muy bien en la última elección. Después de eso, han renunciado a todas las... Y forzaron, forzaron, forzaron a esta altura. Por más que esfuercen, llegan a una elección en los tiempos que tendría que haber sido la elección. Entonces, no es la respuesta. ¿No lo ve como un factor que le genera un costo político al frente? No, no, lo veo, sí. Yo veo, sí. Pero yo estoy tratando de analizar la situación, porque es un problema complejo. A mí no me gusta cómo se maneja la oposición. Es más, sé que en la oposición venezolana hay distintas corrientes. Acá predomina una. Pero hay una que dice que hace tiempo que había que dejarse jorobar con la calle, estar en la calle, y jugar las vías democráticas que iban a ganar, era la opinión de ellos. Entonces, estaban desconformes con el sentido que le está dando otros dirigentes de la oposición. Y ese predominio, no me gusta, porque acá cuando se habla de los muertos... Va a ser más degustado o no, aparte del juego de la democracia también. No, pero el juego de la democracia. Vayamos otra vez, acá se habla de los muertos. ¿Qué muertos? Porque la oposición produjo un montón de muertos también. Entonces, no es tan pacífica. Hay una contradicción gruesa, hay medidas que no me gustan de ninguno de los lados.